poco más de un mes de recuperación tendrá Miller Bolaños tras su segunda revisión en ese diagnóstico a día de hoy se conocía bueno en cierta forma de que eran dos meses pero luego de la segunda revisión del segundo chequeo médico que se le realizó el futbolista en cuanto a ese esguince grado 2 que presenta en una de sus rodillas se ha conocido que estará solamente un mes fuera de las canchas actualmente es una preocupación ya que es uno de los futbolistas fundamentales del equipo eléctrico es uno de los futbolistas que al igual que diego el demonio garcía que al igual que cabeza forman parte de una dupla que en cierta forma le da un poco más de dinamismo al equipo actualmente no se tiene un reemplazo de Miller Bolaños no se tiene un futbolista con sus características con lo que este jugador le puede aportar al club que es por emelec y es por ende que actualmente están trabajando en poder conseguir un refuerzo lo más pronto posible en el momento 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 en el Gracias por ver el video.